... ... Se caerá completamente. Bueno, hola. Yo en realidad estoy aquí... ...no sé por qué. Tenía que estar en Madrid tocando, pero lo han suspendido en Alencho. Porque yo voy a cantar solamente una canción. Y voy a cantar una canción en homenaje... ...vamos, quiero hacer un homenaje a la persona que va a venir a tocar luego... ...que es Chicho Sánchez Terlosio... ...y que es uno de los hombres más importantes dentro de la canción de autor de España. Hace muchos años, cuando en este país éramos todos muy analfabetos... ...él hizo un disco precioso de canciones de resistencia... ...que para muchos de nosotros fue muy importante. Pero es que además Chicho ha sido el hombre que ha hecho letras para cantantes tan importantes... ...como Joaquín Sabina, como Crae y como muchísima gente. Yo creo que en realidad lo que voy a cantar yo es una vieja canción... ...que no la canto casi nunca... ...y que va a ser eso, va a ser una canción en homenaje a él... ...y luego os dejamos pasar que escuchéis a él y a Rosa... ...que me parece que son una pareja espléndida con unas canciones críticas... ...en un momento en que la gente ha decidido no hacer canción crítica... ...él sigue en lo suyo. Yo voy a cantar una canción que hice hace muchos años... ...y era una canción que habla de un ciudadano... ...eso es más o menos un pequeño burgués. Es para usted que está en la burguesía... ...es para usted que pase a la oficina... ...es para usted que muere día a día... ...para quien yo canto esta melodía... ...ay mi señor, mi pequeño burgués... ...que atroces tu agonía y tú sin comprender... ...eres así, humilde y servidor... ...porque nunca has pensado en gritar tu dolor... ...tus hijos son la dulce media niña... ...y tu mujer a misa al mediodía... ...tú te recreas jugando en el casino... ...sin comprender cuál es tu buen camino... ...el director de la empresa brutal... ...siempre tiene derecho a hacerte vivir mal... ...y tú Juan 10, 14, 23... ...que morirás de hacho sin aperti y chorres... ...es para usted que está en la burguesía... ...es para usted que pase a la oficina... ...es para usted que muere día a día... ...para quien yo canto esta melodía... ...ay mi señor, mi pequeño burgués... ...que atroces tu agonía y tú sin comprender... ...que eres así, humilde y servidor... ...porque nunca has pensado en gritar tu dolor...